Bueno, el día de hoy les voy a mostrar el proceso con visco y con un copo de nieve, como podemos ver. Como había dicho antes, pues, obviamente cuando un luro que es muy mansito, entre comillas, como lo es visco, se le quita el afecto humano y se empieza a volver agresivo. Y visco es un buen ejemplo, porque, como pueden ver, me está percibiendo por toda la jaulita, con el único propósito de morderme. Aunque, obviamente, como Bonnie y Clyde, pues, las picadas de visco, con ese pequeño piquito que tiene, pues, no me hacen nada. Y ya últimamente ya no me ataca tanto como antes, porque ya se dio cuenta de que su piquito, pues, no le hace nada a visco. Mi piel, ya de tantas mordidas que yo he tenido en mi vida, vamos a quitarle mi cordón de seguridad. Le dirán que porque tiene doble nudo, pues, por una muy buena razón, y se llama Junior, ya que Junior puede venir y abrir la puerta. Por eso tiene nudo, vamos a quitarle. Vamos a ponerle la misma mezcla que le doy a Bonnie y a Clyde, en el alpiste mezclado con semillas y vitaminas para pericos australianos. Que es lo mismo que le voy a dar a visco. Eso sí, la jaula está últimamente más llevada al putas, porque al parecer Junior ha estado asaltando a visco y a copo de nieve. Y como no puede alcanzarlos, pues, obviamente Junior lo puede doblar a los barrotes de la jaula con su pico. Vamos a quitarle esto. Vamos a voltearle el tronco porque ya se gastaron. Ahí podemos ver como visco, ferozmente, pues, intenta morderme. Aunque como ella se da cuenta de que sus picotazos no me hacen nada, pues, prácticamente ya no me ataca como antes. Vamos a ponerle nuevos palos. Estos son ramas de yarumo. Ahí podemos ver a copo de nieve. Que ya le está probando y a visco. Hay que ponerle nuevos palos. Como se le ponen siempre palos de ramas que pueden morder, pues, obviamente, con el pasar del tiempo, los van desgastando. Le voy a poner otros dos. Obviamente, visco, pues, no me facilita mucho la tarea. Ya que como podemos ver, se eriza y todo eso lo hace, pues, para verse más grande e intimidante. Aunque eso realmente no funciona conmigo. Voy a ponerle el otro palito. Para que así tengan dos palos para destruir, además de el tronquito. Y así se entretengan. Tanto visco como copo de nieve. Como podemos ver, copo de nieve también es bastante confianza. Porque antes era bastante sustaizo, pero ya no le tiene miedo a mi mano ni nada por el estilo. Ahora vamos a echarle las frutas. Tanto copo de nieve como visco pueden comer frutas. Vamos a llenar el tarrito. Para que tengan fruta para todo el día. Es la misma mezcla que le doy a los guacamayos y a los loros en todo el bosque. Vamos a correr el este. Y podemos ver como el pequeño hibisco, pues, hace todo lo posible, pues, para creerse, pues, dominante. Porque eso más lo hace es por dominancia que por agresividad, más que todo. Vamos a limpiar el tazón de agua. Y simplemente falta ponerle el tazón de agua y listo. Y sale para pintura. Prácticamente. Y por último, ponerle, pues, su cordorcito, pues, de seguridad con dos nudos. Por junior. Ya que últimamente, como ya mencioné antes, la jaula tiene varios barrotes doblados y eso es junior. Pues, que ha intentado meterse a la jaula. Pero, por suerte, pues, tampoco tiene la fuerza para abrir una jaula de estas. Con este tipo de malla hasta cierto punto. Y listo, prácticamente hibisco y cupón y bien. Ya salió un papitur.